¡Muy buenos a todos! Amantes de la música J-Pop y K-Pop, grupos de idols y demás. Bienvenidos un día más a Idol Manager, el juego de gestión donde llevamos nuestra propia compañía de idols. Si recordáis en el vídeo anterior lo tuvimos que acabar un poco abruptamente porque por desgracia se nos había bugueado, pero por suerte he conseguido más o menos arreglarlo. Tenemos ya aquí el continuar la historia de lo de las plantas, le voy a dar directamente de hecho. Efectivamente, gracias por comprar las plantas, bla 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 bla. He estado un poquito decepcionado porque no eran tan chulas como ya quería. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por desgracia vamos a tener que esperar para poder volver a hablar con Godes, eso lo perdimos. Pero bueno, los problemas más o menos están solucionados. No hemos podido leer lo que hicieron nuestros singles, aunque vemos que vendieron bastante bien y ganamos 40.000 fans, 80.000 fans, 46.000 fans. Fueron bien los singles. Vamos a mandar a las chicas al spa y cuando podamos el concierto dentro de 8 días lo lanzaremos. Mientras tanto vamos a tener que preparar nuevos singles, pero antes de eso vamos a investigar. Cool Raritas ya sabemos que queremos hacer más appeal a las chicas, a las hardcore y a las adultas y jóvenes adultas. Vamos a darle a adultas, que las jóvenes adultas ya tenemos muchas. Con las Dark Pink para los chicos, obviamente, y para los adultos y jóvenes adultos. Y con las Thrice, hemos dicho que es para los casual en general, sobre todo para los casual. Y vamos a centrarnos un poquito más en los Teenagers, que no tenemos ningún grupo que se centre mucho en ellos. Vale. Vamos a hacer nuevos singles. Queremos un nuevo single de Raerianas, que ya sabemos que es música pop sobre felicidad y con un baile energético, así un poquito más generalista. Raerianas, quiero que utilicéis el último estilo para que Diosa sea la líder. Luego quiero otra canción que sea para Cool Raritas, que ya sabemos que es R&B, que es sobre ansiedad y que es un baile callejero. Estupendo, y esto es para Cool Raritas. Vamos a repartir el baile con la misma gente. Ahora tenemos una bailarina menos, como ya sabéis. Pero no quiero que seas tú Izumihina, quiero que ahora sea otra de ellas la que lidere. Tú, por ejemplo. Perfecto. Queremos otro single también para Dark Pink, que vamos a llamar, qué sé yo... ¿Cómo le llamamos ahora? Ahora... No se me ocurre ningún otro título interesante. Déjame pensar... Yo que sé, New Dark, por ejemplo, vamos a llamarlo. Porque ya no se me ocurre ningún otro de los de algún otro grupo que... No sé, se parezca. Va a ser música rock sobre amor y sexy, por supuesto. Sois Dark Pink. Dark Pink hace cosas de Dark Pink. Y ahora quiero que sea campeona, venga. Que tiene cuatro estrellas de fama, equilibrada tiene seis y oro tiene cuatro. ¡Wow! Vale, estupendo. Y por último vamos a hacer un single para Thrice, que va a ser un single llamado... The Feelings. Así, ¿no? Uno que esté cantado en inglés. Por poner un nombre, ¿sabes? Tampoco sé yo. Va a ser DDM, va a ser sobre fiestas y va a ser elegante. Estupendo. Thrice. Estupendo. Solo que ahora tenéis a Dayum también para cantar con vosotras. Fantástico. Y venga, vete haciendo las canciones de todo esto. Dale caña. Perfecto. Y mientras hacemos eso, estamos esperando al concierto y a la elección y deberíamos replantearnos un poquito nuestra media. Tenemos a Thrice Orama, Dark Pink in your zone. Pero el resto de cosas que tenemos son un poquito ñe. Vale, esta de aquí no es de hecho demasiado popular, el show de Raerianas. Tiene a tres chicas que no son particularmente populares. Eh, lo podemos cancelar. Vale, y vamos a preparar otro show en breve. Un show para Raerianas. Perfecto. Raerianas número uno, Dark Pink tercero, Cool Raritas cuarto y Thrice sexto. Bueno, no ha estado mal. Vamos a continuar con los singles y ahora vuelvo con el media. El tema de las redes sociales, programas, etc. Perfecto. Otros singles, excelente. Y vamos a ver, vamos a hacer uno para Raerianas. Vamos a hacer un show de televisión. Raerianas show. Estupendo. Va a ser sobre... Un show de videojuegos. Vamos a poner a un veterano para que sea su presentador. Y va a ser un cast permanente de Raerianas. Quiero que sean Godes. Quiero que sea... Ah, ¿quién es la otra de Raerianas? La que era de oro. Tú, no da Yukiko. Quiero que estés también, porque también eres un idol de oro de Raerianas. Y por último voy a colocar a una de Thrice, yo creo. Chanjong eres muy buena, tú. Perfecto, este va a ser el grupo. Raerianas show, un grupo de televisión. Estupendo. Ah, y tengo que revisar los salarios. Por ahí estoy leyendo que alguna se queja de que cobra poca pasta. Y seguramente lleva razón. Toma, 120.000 pavos para ti. Bueno, pavos. 120.000 yenes, que es poquito dinero en realidad. Pero es a la semana, o sea que tampoco es poco. 120.000, 120.000, 120.000. Todas con 120.000. Y creo que alguna, aún así, no va a tener bastante. Efectivamente. No, da Yukiko quiere un poquito más. Te voy a dar 155.000 a ti. Para que estés contenta. Venga. Eso hace que Oro no esté contenta porque entonces ella también quiere cobrar más. Esto lo he puesto mal. Esto lo he puesto mal. Esto de aquí es un 5. Ahí. Venga. Estáis contentas todas. Sí. Vale. 4.400.000 yenes a la semana. Estamos pagando un dineral. Pero no importa porque ganamos más. En el teatro, de hecho, estamos ganando 6.000.000 a la semana. Hablando del rey de Roma. ¿Cuánto estamos cobrando por el teatro? Cobramos 2.000 yenes y todo el mundo viene. Bueno, me parece bien. Aquí estamos cobrando 500 yenes y no viene poca gente precisamente. Vamos a cobrar 1.000 yenes a partir de ahora. En 4 times. A ver qué tal va. Y aquí estamos cobrando 2.000 yenes también. Venga. Vamos a cobrar un poquito más con el teatro. A ver qué tal va. A ver si ya thrice puede cobrar también 2.000 yenes a la semana por ir al teatro. Y ahora que hemos subido el precio no hay ningún problema. Vamos a subirlo directamente a 2.000 yenes. Venga. Así cobro 2.000 yenes en cada sitio. Los singles que continúen. Y voy a dejar puestos los singles y ya puedo lanzar el concierto. Y la elección. Vamos allá. La canción. Marketing, letra, coreo. Y por favor, lánzame el concierto. Y después del concierto vendrá la elección. A ver qué tal va el concierto. Queríamos forrarnos en este concierto. Ya tengo 9 cartas de acción porque mi avatar es mejor en hacer sus cositas. Venga, dame directamente el hype. Empezamos con un noventa y tantos de hype. Wow. A ver, honestamente. Es que van a tocar Dark Pink, thrice y cool raritas y rarianas. Es que son 4 grupos. Realmente vas a ver 4 conciertos en uno. No me extraña que quieras ir. Tengo un poquito de estamina. No ha habido ningún accidente en la primera canción. Quedan 7 más. Y no hay accidente en la segunda canción. Estupendo. Buah, el hype ya está por las nubes. Tercera canción. Supongo que este mismo. Venga. Porque ahora tengo 9 tarjetas y solamente 8 canciones. Así que... Perfecto. No hay ninguna rota tampoco. 175 de hype. Wow. Accident chance, menos 20%. Querida equilibrada. Prácticamente imposible que tengas un accidente. Solo un 10%, que es el mínimo que pueda haber. No hay ningún problema. 190... 200. Absoluto. Ala. Ya está. El hype al máximo absoluto. No puede tener más hype la gente. Es el conciertazo del siglo. Y otra vez que no tenemos ningún problema. Pues muy bien. Sigamos. Accident chance, menos 25. Dale caña, Izumi. Pásatelo bien a la que cantas. Estás cantando por cool raritas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Estupendo. Y ahora nuestra querida líder. O bueno, ex líder. Porque ahora va a ser Godes. La diosa. La líder de Rhaerianas. Fíjate que poquito. Además es que como ganamos los premios anuales. Gastan solo 10 de... De estamina por la canción. Y ahora te pongo al tope. Gastas un poquitín de estamina. No pasa nada. Vaya. Pues no me la juego. Porque ya tengo muchísimo hype. No tiene sentido jugármela. Y el hype se recupera al 199%. Bueno, no está mal. 243 millones. 211 millones de beneficio. Los fans adultos no disfrutan del concierto. Eso hay que mejorarlo. Veamos la elección. En las elecciones se ve cuál es la idol más popular. Puedes toquetear. De acuerdo. Para elegir tú quién idol quieres que gane. Pero de momento. Como ninguna idol está deseando ganar una elección. Voy a dejar que vote la gente. O sea. Básicamente voy a coger los votos. Y voy a leer la ganadora real que han votado los fans. Luego podemos hacer la Pepe el Guarro. Y hacer el truco del Armendruco. Y decir. Ah, pues no. No va a ganar la que han elegido los fans. Voy a decir yo que ha recibido más votos. La que a mí me interese. Pero claro. Es peligroso hacer eso por si te pillan. Como te pillé en mal asunto. Nishizawa Minami. Todas estas son de la vieja guardia. Son los puestos bajos. Guapa ha sido la número 7. Vale. Bien. Eso está bien. Y ahora. Tarán. Esta no sé quién es. Honestamente. Creo que es de la vieja guardia también. Eh. Siguiente. Omori Azusa. Vieja guardia también. El cuarto puesto va a ser para... Oro. Sí señor. Muy bien. Ya nuestras super idols. Como es lógico. Los tres primeros puestos. A ver. Nuestra idol de bronce va a ser... Izumi Hina. Ok. Tú eres de Cool Raeritas. Una de las líderes. Perfecto. Nuestra idol plata va a ser... Championa. Vas a ser tú. Eso es. Championa. Como no. Championa. Una de nuestras queridas Dark Pink. Y nuestra idol number one... Va a ser... Equilibrada. Ahí está. Otra Dark Pink. Por supuesto. Dark Pink es mucho Dark Pink. Es lo que tiene. Muy bien. Pues ahí hemos tenido una elección. Sí señor. Ahora ya solamente nos quedan los singles. Descansar a nuestras idols. Ver cómo están sus salarios. Por cierto. Ahora que habéis dado el concierto y habéis ido elegidas. ¿Ves? Championa. Ahora que ha ganado la elección. Quiere más dinerito. Vale. Toma. Un poquito más de dinero. Si es que... ¿Cómo os gusta el dinero? ¿A quién no? No. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Que se queden trabajando con las canciones nuestros trabajadores. Hemos tenido ya una excelente elección. Y en adelante lo que nos queda es conseguir otro World Tour. Para ya tenerlos todos y poder... Poder mejorar al tope nuestra... Nuestro... Promotion. Muy bien. Como siempre chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os leo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chau.